Lente Regional, noticias y opinión. Un saludo para los seguidores de este importante medio de comunicación, Lente Regional, en la administración de Juntos, marcamos la diferencia, coordinando con el comité de ferias, vamos a realizar la 48ª feria y la 11ª exposición equina, grado B. Queremos invitar a todo el departamento del Caquetá y sé que van a asistir a otros departamentos como el Putumayo, el Huila, el Tolima, el Valle, Cundinamarca, a esta importante feria, porque San Vicente del Caguán es un municipio ganadero por excelencia y allí queremos que la gente conozca la vitrina ganadera que tenemos, todo el potencial bovino que tenemos. También puedan acudir a participar masivamente también a las actividades de la feria, también a las cabalgatas que vamos a realizar y también a la exposición bovina que tenemos, también tenemos una exposición canina y queremos que esta feria también podamos olvidar el tema de pandemia que ha sido tan difícil en todo el país, le estamos apostando a la reactivación económica. Pero además de la reactivación económica es poder compartir, que las familias puedan estar allí disfrutando y deleitando de cada uno de los eventos y espectáculos que tenemos en nuestro municipio y que se nos da la oportunidad de realizar esta feria nacional que para nosotros es tan importante. Alcalde, hablemos un poquito acerca de la programación para que los seguidores del ente regional conozcan un poco acerca de cuál es la programación que ya se tiene prevista para lo que será esta feria este fin de semana. El día viernes va a ser el ingreso de los ejemplares bovinos y equinos, vamos a iniciar con una cabalgata y el día sábado vamos a tener el juzgamiento bovino, el juzgamiento equino y el primer ordeño más lechero que vamos a realizar este concurso que nos parece muy interesante. El día domingo es segundo ordeño referente al concurso que se va a realizar de la vaca más lechera, también va a ser el juzgamiento bovino, juzgamiento equino y va a ser entrega allí de premios. Y el día lunes va a haber un festival canino, también se va a realizar una cabalgata de remate de ferias y pues San Vicente del Caguán tiene la oportunidad de ser municipio que sea destacado con las ferias. Y estas ferias van a ser fuertes, unas ferias que van a ser visitadas por mucha comunidad, por muchos departamentos, municipios en especiales que ya confirmaron que van a asistir. Y nuevamente extiendo la invitación para cada uno de los caqueteños para que tengamos la oportunidad de visitar y que conozcan todo el potencial que tiene San Vicente del Caguán. Que también hay gente buena, gente trabajadora, municipio ganadero por excelencia que le está apostando al desarrollo y también nuevamente a la reactivación económica. Alcalde, posteriormente a la feria se van a realizar en este municipio unos eventos culturales, ¿de qué se trata? Bueno, nosotros cada año celebramos el surcolombiano. Y el surcolombiano es resaltar la importancia del folclor, de nuestra identidad cultural, como es el baile típico del yariseño. Que fue creado directamente por el maestro Jorge Villamil Cordobés, una mezcla de Oropo, Pasillo, que tenemos y que nos representa a nosotros. Y vamos a realizar este evento los días 28, 29, 30 y 31 de octubre, con la presencia de 24 candidatas. También con la asistencia de departamentos también, como el Cauca, el Valle, Tolima, Cundinamarca, Putumayo. Ya confirmaron la asistencia, la Macarena Meta también va a hacer presencia y allí se va a seleccionar, digamos, que la reina, que es la encargada de promocionar y de dar a conocer a nivel nacional el baile típico de nuestra región, que es el yariseño. Muchas gracias al alcalde del municipio de San Vicente del Caguán, Julián Perdomo, quien pues se entrega detalles de lo que será la versión número 48 de la feria en este municipio y también del baile del yariseño, que también se realizará el próximo 28 de octubre. Es la información que tenemos hasta el momento con la Cámara de Eversomoya, un informe de Jefferson Montaña para Lente Regional, Noticias y Opinión. Tú eres único, Toto también. Encuentra en nuestras tiendas Florencia. Morales, tulas, maletas de viaje, calzado y ropa para toda la familia, ropa y equipo deportivo. Toto Centro, Carrera 12, número 1423, Parque Principal, Centro Comercial Gran Plaza. Segundo Piso, Local 206-207.